A raíz de un reel que subí me han estado preguntando muchísimo acerca de la pasión en la pareja. Cómo mantenerla, cómo recuperarla, o si definitivamente cuando se murió, se murió. Así que en este último video de sexo práctico del año decidí hablar de este tema y darte 5 pasos para recuperar la pasión en la pareja. Primero que nada debe ser una decisión de común acuerdo. De nada vale que vos tengas toda la iniciativa, todo el impulso, todo el deseo de desear de recuperar esa pasión y que tu pareja esté como en otro mood y el tema sinceramente no le interese. Si no partimos de un acuerdo, si ambas partes no están alineadas en ese objetivo de recuperar, de subir la pasión a otro nivel, definitivamente no tiene ningún sentido intentar nada porque la persona que tiene toda la energía para hacerlo se va a sentir frustrada y la otra parte se va a sentir presionada y eso va a aumentar el nivel de conflictividad. ¿Qué podés hacer ahí? Aceptar la situación, esperar a que tu pareja cambie su punto de vista o quizás tomar otro tipo de decisión. Es muy importante que hablen de manera clara y explícita acerca de lo que les gusta, lo que les atrae, lo que les motiva, aquellos disparadores del deseo, los diferentes incitadores sexuales y por supuesto también aquello que te saca del clima. Así vos digas, llevamos años juntos. ¿Cuál es el sentido de que hablemos? Y ya lo conozco, ya la conozco en profundidad. No creas, mucha gente cree que conoce a su pareja y con un simple diálogo descubre que le faltaban muchas cosas por saber o simplemente las personas cambiamos. Entonces lo que nos gustaba un tiempo atrás, de repente ahora no nos llama la atención y cosas que en otro momento quizás no nos llamaban la atención, ahora sí las quisiéramos practicar. Con esta información acerca de cómo es el mapa erótico de tu pareja, que tu pareja sepa cómo es tu mapa erótico, vas a hacer ingeniería erótica. Es decir, con eso van a decidir qué cosas tienen que agregar, qué cosas tienen que quitar, a qué cosas hay que dedicarles más tiempo y a qué cosas menos. Recuperen el juego y tómense su tiempo. Una característica muy común que te da a entender que la pasión se ha perdido o se ha dormido es precisamente que las parejas dejan de jugar, se besan sin pasión, se tocan sin intención y eso por supuesto se siente. Es fundamental que desanden el camino y que recuperen el juego. Es más, que se dediquen al menos varios encuentros solamente a jugar, sin llegar necesariamente a la penetración. Pongan el foco en los besos, en los abrazos, en los roces, en las miradas, en las provocaciones, en los cinco sentidos. Dense un espacio y un tiempo para poder jugar con tranquilidad y sacarle el máximo provecho a esos juegos para empezar a recuperar esas sensaciones que alguna vez tuvieron. Y hablando de sensaciones, es fundamental que nos concentremos en esas sensaciones. Cuando acaricias a tu pareja, sentí la suavidad de su piel, el olor de su cuerpo. Cuando se besen, conéctate con ese sabor, con los sonidos del beso. Cualquier micro sensación puede generarte un placer muy interesante y más que excitante. De hecho, todo este proceso de recuperar la pasión en gran parte es un ejercicio de conciencia. No solamente un ejercicio de conciencia de lo que te pasa, de lo que querés, de lo que le pasa o desea a tu pareja, sino también conciencia de cada una de las sensaciones que se van dando en el contexto de un encuentro erótico. Y el último punto es muy importante. Practiquen variantes. Esto ya lo he dicho mil veces, pero me parece que es un tema en el cual se puede insistir, porque de hecho hay muchas personas que nunca vieron estos videos míos. Y definitivamente, las variantes no solamente se acotan o se resumen en cambios de posturas sexuales, que es lo primero que pensamos. Podés variar el lugar, así sea en la misma casa. Podés variar el momento en el cual lo haces. Podés variar el tiempo y la forma en la cual practicas los juegos. Están las variaciones de ritmos, de movimientos, de intensidades, de cosas que decís en ese momento, de sentidos con los que jugás. Así que definitivamente, si sos una persona creativa, van a aparecer muchísimas variantes que vas a poder ir aplicando. Y por supuesto que toda la información que damos, por ejemplo, en esta cuenta, te va a permitir tener como más insumos o más material para practicar esas variantes de las cuales estamos hablando. Estamos en este momento terminando un año muy particular, un año que ha sido bastante matapaciones, aunque hay que reconocer también que algunas parejas les ha ayudado en el proceso de recuperar, de reencontrarse con la pasión. Así que me parece un momento muy interesante para que trabajes junto con tu pareja de la mano con este objetivo y ojalá que estas herramientas te hayan servido muchísimo, que te hayan sido realmente muy útiles. Acuérdate que esto es sexo práctico. Yo soy Ezequiel López Peralta. Me encanta poder estar acá en este espacio con vos, darte esta información y por supuesto que me des tu feedback, tu retroalimentación, aquí abajo en los comentarios, en relación con estos contenidos y con nuevos contenidos que te gustaría que suban. Un beso gigante y un abrazo rompecostillas para vos. Nos encontramos muy pronto.